hola qué tal un gusto inmenso saludarlos de verdad muy honrado por la invitación que me hace la revista vea para esta nota y hablar de todo un poquito yo me sentí tranquilo me sentí siendo tal cual como yo soy me sentí siendo el humorista el mamador de gallo el coqueto elegante galán con las mujeres el respetuoso además no tuve pelea con nadie no salí mal de la descarga con nadie entonces yo creo que es una experiencia enriquecedora muy bonita en donde tuve la oportunidad de compartir con tantos talentos tantos colegas que manejamos una cantidad de géneros musicales que se consumen en colombia y yo también disfruté al máximo la convivencia me fue bien me fui bien casualmente como te decía no tuve ningún rote significativo con hay malos entendidos obviamente hay momentos de tensión hay de pequeños disgustos que con la conversación con la conversación se pueden digamos como como limar esas a esas perezas y quedar tranquilo tranquilo con todos y si eso puede eso puede ver anoche cuando ya me vi digamos como la repetición del capítulo cuando ya pude detallar muchas cosas y es que digamos que yo por ser como soy que soy tan coqueto tan elegante tan galán tan cariñoso con las mujeres muchas veces se confunde eso jamás hubo un beso con nadie traté de ser lo más consentidor y pechichón como decimos en la guajira con todas las muchachas con la ubel con laura azul con dareta con con tatiflow con cata castaña digamos que esa es mi forma de ser ser cariñoso yo me crié en un ambiente de mujeres yo fui criado por mis dos abuelas por mi mamá por mi hermana cuando vivía en barranquilla cuando niño estaba rodeado de seis días entonces pues ese es mi conducto regular con las damas hacerlas sentir bien hacerla sentir especial hacerlas reír para mí hacer reír a una mujer es maravilloso entonces se inventó pues como todo ese bochinche por decirlo así de que entre lauda entre laura yo había pasado había ocurrido un instante de un beso no ocurrió no existió tal vez se malinterpretaron muchas cosas y obviamente a ella le afecta y me afectó mucho eso y obviamente a mí también porque yo tengo mi esposa tengo mis hijos tengo un público y unos seguidores y unas seguidoras que obviamente a lo mejor verían eso como el televidente de este lado no lo quiere ver si como que se besaron pero por ejemplo esta mañana estuve en día a día dijo caro soto cuando ya verificó bien el vídeo dice no pero es que sinceramente hay lo que se ves que hay un beso en la frente y así conforme desea laura azul en la frente así lo hacía con darezca cuando me encontraba en cualquier pasillo con maria melfi mi querida maria melfi la señora maria melfi a quien quiero tanto le besaba las manos la frente los cachetes mi amor te quiero estador la acompañaba al baño yo entraba al baño con ella entonces pues obviamente como seguramente con maria melfi no me iban a inventar un bonche por decirlo así pero cuando estamos ya en esta recta tan difícil que la recta final cualquier del list que uno de lo aprovechan para para meterle zancadillas y eso fue lo que ocurrió pues yo la verdad que ellos salí sin ningún resentimiento del campamento con nadie breiner tiene una personalidad muy fuerte no a veces explosivo no mide las palabras se manda con todo me pidió perdón anoche acepté acepté su arrepentimiento y bueno estoy esperando que acá afuera cuando nos veamos honestamente se vea esa esa reconciliación esa y ese arrepentimiento de parte de él como te digo estamos en un juego en donde las estrategias son el pan de cada día a ver cómo juego a ver cómo cómo hago para avanzar a ver qué me y eso es respetable pero bueno pues ya en su conciencia estará la honestidad de los conocidos del cariño que me manifestó y por mi lado pues yo sin ningún resentimiento ni nada por el estilo porque entiendo que estamos en un juego noche la llegada a la casa estoy trasnochado porque no he dormido bien porque duramos muchísimo rato hablando qué pasó qué pasó con esto cómo se movió en qué pasó antes de esta imagen qué pasó después entonces pues mi respuesta fue lo que lo que debe ser sincera no hubo beso con nadie fue cariñoso y coqueto como tú me conoces eso se lo dijo a mi esposa no le falté el respeto a ninguna mujer a lo mejor cuando laura azul anoche dice y es que en algún momento intentó darme un beso yo lo corrí pero caramba seguramente lo hice como como más como mi amor como lo que pasa que en 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 la guajira de donde yo vengo lo que para mí de pronto puede ser normal para otra costumbre para otras partes un lanzado es un respeto es una cosa porque allá incluso yo recuerdo que cuando salía de del archiderato al descanso yo salía con dos muchachas abrazados con dos de mis compañeras y mi amor y le daba un beso a la una a la otra a lo mejor ella sintió que cuando le iba a dar el beso uy me va a besar en la boca entonces fue cuando como así pero pero pues digamos que mi objetivo nunca fue y respetarla ni a ella ni a ninguna de las mujeres entonces todo eso se lo dejé claro a mi esposa yo tengo totalmente claro en mi corazón y en mi alma qué es lo que quiero qué es lo que tengo y pues mi patrimonio sentimental es mi esposa y mis hijos entonces pues eso seguramente no va a cambiar por supuesto tenemos un abanico de canciones que ya desde el año pasado hemos venido preproduciendo entonces de esas canciones ya tenemos que definir cuál es el primer sencillo que vamos a lanzar tenemos que ya en esta semana no hay descanso lamentablemente tengo que seguir con el trasnocho menos mal traigo el ritmo del trasnocho durante los últimos dos meses entonces toca aprovechar toca aprovechar y sacarle digamos jugo a toda la preproducción que tenemos lista tenemos nueve canciones tenemos que definir entonces cuál canción vamos a lanzar para así mismo preparar el vídeo y hacer un lanzamiento elegante bonito y que la gente se lo goce porque tenemos de todo un poco hay canciones románticas de despecho parderas discotequeras de todo un poco entonces yo creo que esta oportunidad de haber estado en la descarga hay que seguirla aprovechando para que la gente siga conociendo lo que con tanto amor hacemos por nuestros seguidores y por los amantes de la música vallenata que es hacer música todos los lectores suscriptores seguidores de la revista vega un abrazo bien especial de parte del puma del vallenato los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba el puma del vallenato y no se pierdan la descarga porque eso está chévere y eso nos enseña también a aceptar las personalidades los errores y las virtudes de cada quien porque así como nos ocurre con la familia con los amigos con el equipo de trabajo que tenemos diferencias pues imagínense ustedes lo que ocurre en encerrar 40 locos como digo yo con diferentes personalidades y costumbres eso lo que se está viendo es lo que tiene que pasar pero seguramente detrás de todo hay muy buenos seres humanos excelentes artistas y apoyemos a todos porque todos son merecedores del cariño de todos ustedes muchas gracias y y